Música Muy buenas a todos chicos como están yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video Un video un poquito diferente porque resulta que hace un par de días fue la QuakeCon Este evento que realiza Bethesda para mostrar todas las novedades de sus próximos juegos Para el resto del año nuevos contenidos para todas sus franquicias Pues bueno dentro de estas novedades que lanzaron pues digamos que hubo una actualización masiva Para Doom 1 y para Doom 2 que precisamente acaba de llegar apenas ayer me parece a Xbox Game Pass Vamos a ver cuáles son las mejoras que le han traído porque creo que es una actualización bastante choncha Vamos a ver que tal está vamos a dar una repasada por todas las cosas que le agregaron nuevas a estos juegos Porque si son los juegos clásicos pero creo que le metieron un montón de cosas y soporte y la puta madre Así que vamos a comenzar Antes de comenzar subimos videos todas las semanas así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Todos los ajustes Ok aquí ya para empezar aquí podemos seleccionar una banda sonora Podemos seleccionar la banda sonora remixiada Una nueva banda sonora remezclada interpretada por Andrew Hulshut Que contiene todas las canciones de Doom y de Doom 2 O tenemos el original El de toda la vida La banda sonora original grabada utilizando el hardware original con el que se compusieron las canciones Como ya he jugado mucho, 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 mucho con el audio original a través de los años Vamos a elegir el remix para ver que pedo ¿no? Aquí está, acuerdo de Zenimax, bla 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 Acepto, si quien lee eso no lo sé, yo no lo voy a leer Si volvemos ya lo leímos Mira aquí podemos elegir cualquiera de las dos entregas Joder, ¿qué es esto? Ok, Doom 10 de diciembre de 1973 En Doom, eres un marine espacial, uno de los más duros de la tierra Curtido, ok, estos son los juegos A ver, lo doy aquí Y entró, ok Entramos aquí Y entramos ya directamente a Doom 1 ¿no? Ok Aquí para empezar a Doom 1 Aquí le agregaron soporte para mods Y está disponible Directamente en la versión de consolas Yo estoy en Xbox One Perdón, en Xbox One Yo estoy en Xbox Series Y tiene soporte para mods Es el Doom de toda la vida Pero obviamente como pueden ver aquí Tiene algunas evidentes mejoras de pantalla Dice, escala de resolución máximo Tiene soporte hasta 4K Eso es lo que leí Tiene el modo multijugador El de toda la vida Tenemos multijugador Jugadores actuales Uno de 8 y la chingada ¿no? Tenemos el modo mods Aquí podemos jugar algunos Dice, no estoy suscrito a ningún mod Que es parecido a la sección de Steam En la que tú te suscribes a Steam Workshop Pero puedes elegir por ejemplo Mods destacados Dice Thanatus Bass Grenade A ver, vamos a ver qué es Vamos a elegir el primero Thanatus A ver Describirse, descargando ¿Qué hace este pinche mod? Eso está genial, güey Porque puedes seleccionar Como que los mods Que están chidos de la comunidad Y mira Tenemos un explorador Esto no estaba, gente Esto no estaba Eso está genial, güey Un explorador de mods Ahora aquí podemos elegir Y elegimos Thanatus Vamos a ver qué pedo, ¿no? Vamos a ver qué pedo Es nada más como que un Un ejemplo para que vean De lo nuevo que Un jugador Nueva partida Hacedme daño Ok Pues es básicamente un mod O sea, el clásico No podemos saltar Ni nada Simplemente son mods Creados por la comunidad Pero esto está súper chingón Por lo menos Si hay algo Que mantiene vivo A un juego Sobre todo cuando tiene Muchos años ya De haberse lanzado Pues son los mods Ahí está el caso De, por ejemplo De Left 4 Dead 2 Que a la actualidad Los seguimos jugando Con campañas Y campañas nuevas, güey Ese güey aguanta un chingo Ahí quedo, ahí quedo Ok Nada más para que lo vean Ok, a mí me mataron A chingar mi madre Pero vamos a ver Ok, ahí estamos Perfecto Y así como este Hay una infinidad De mods, cabrón Que te puedes descargar Incluso hasta buscar Por códigos Mira, vamos a salir En la partida Mira, mods Explorar De todas las gentes Que están suscritas A este tipo de mods Hay un buscador aquí Y todo Eso está muy bien Eso no se podía hacer antes Está muy, muy, muy Muy genial Y lo mismo Puedes hacer Con los demás juegos Aquí también tenemos Doom 2 Hell on Earth Este que es de 1994 Luego tenemos Este Master Levels For Doom 2 26 de diciembre De 1995 Llegados a 1995 Ya había surgido La comunidad online De Doom Y había disponibles Miles de niveles De las primeras fuentes De internet Aparecieron editoriales Que empaquetaban niveles En discos Y los vendían en tiendas Pues mucha gente Aún no tenía internet En casa Por desgracia Muchos de estos lanzamientos Eran de baja calidad Eso fue lo que obligó A It Software A publicar su propia Expansión para Doom Llamada Master Levels Este paquete de 21 niveles Fue obra de varios De los mejores autores De la comunidad De la época Muchos de los cuales Acabaron con trayectores Profesionales Como diseñadores de niveles Inicialmente Los jugadores elegían A qué nivel jugar Desde un menú Esta edición De Master Levels Incorpora un orden De niveles Lo que permite Jugarlos de forma continua O sea Lo que hizo It Software Fue que agarró Varios Este De los mejores De la comunidad De mods online Y los metió En un formato En una especie De DLC Por así decirlo Una expansión Pero de manera Oficial Tenemos esto Lo podemos jugar De hecho miren Master Levels For Doom 2 Puedes elegir Un jugador Elegir nivel Y pues Attack Canyon O sea Puedes elegir O sea Entrar Y vamos Por ejemplo Nada para que lo vean ¿No? Hacerme daño Esto es Doom 2 Expansión de niveles Para Doom 2 Como dije ahí Creados por la comunidad Y se le agregaron Un chingo de cosas Wey La verdad Se pasaron de verga Esto está disponible En Xbox Game Pass O sea Si lo tienen ustedes En Xbox Game Pass Si tienen ustedes Xbox Game Pass Ya lo pueden descargar Desde ya A ver Vamos por acá Nada más para que vean La calidad de este pedo Es que esto es una joyita Gente Si eres fanático De Doom Desde De toda la vida Wey Este No mames O sea No sabes lo que esto Significa para nosotros Wey No mames Aquí un logro Pelpudo Aplasta un cadáver Contra una puerta Ok No podré Ahora podemos cambiar de juego Tenemos a TNT Evolution Final Doom fue durante mucho tiempo La última entrega de Doom Publicado a la sombra de Quake Final Doom Estaba compuesto por dos episodios De 32 niveles TNT Evolution Creado por el legendario Team TNT Es la mitad del final de Doom La UAC Con la esperanza de seguir su investigación Se ha instalado en una de las lunas De Júpiter Confiando en que la distancia Evite cualquier desastre Que ponga en peligro a la tierra De nuevo Los demonios del infierno Intentan abrirse paso Pero solo logra contener la amenaza Meses después Aparece una nave de suministros Antes de lo anticipado Tras hacer frente a la nave La UAC Descubre que la nave no era suya Fabricada con huesos Acero Carne Corrupción Y muerte La nave desató una invasión demoníaca En la base Tras efectuar un ataque sorpresa Erse el único superviviente Que puede arreglar este desastre Y de tener la invasión demoníaca Antes de que llegue a la tierra Y esto mismo Esto mismo Esto de Final Doom También viene con sus mods Mods destacados Y todo lo que puedes jugar Romero Games Tetanus O sea Todo, todo, todo Trae Trae su menú de mods Luego tenemos a The Plutonic Experiment Tras la catástrofe de invasión Del infierno a la tierra Los Estados Unidos Tomaron medidas para evitar Que se repitiera Una situación Semejante Se disolvió la UAC Y la volvieron a fundar Bajo la dirección De un nuevo mando Esto fue el 17 de junio de 1996 Concedieron la puerta Y esta vez Logró detener Una gran invasión Antes de que pudiera empezar Sin embargo Al día siguiente Se abrieron a la vez Siete puertas Que formaban un anillo El acelerador cuántico Detuvo seis Pero lo desactivaron Antes de que pudiera cerrar El último Tú, el último Marine Eres el encargado De encontrar y cerrar La última puerta Y de detener al guardián Antes de que sea demasiado tarde Como pueden ver Esto es una Básicamente como si fuera Una antología De los Doom Clásicos Y también Trae su Obviamente Su buscador de mods Y la chingada Este también No Rest for the Living 26 de mayo de 2010 Cuando se publicó No Rest for the Living Era el primer episodio Nuevo oficial Realizado para Doom En 14 años 26 de mayo del 2010 Jódete a la verga Porque The Plutonia Experiment salió El 17 de junio De 1996 Tras los acontecimientos De Doom 2 La invasión demoníaca De la tierra Aún no parecía terminada Y el ciberdemonio Intentaba reabrir El portal Entre el infierno En la tierra Creado por NERV Software No Rest for the Living Es un episodio De nueve mapas Diseñado para el lanzamiento De Doom 2 En 2010 Haciendo uso De nuevos sistemas Los niveles cuentan Con más detalles A los que eran posibles Con el motor original De Doom Lo que permite Crear escenarios exteriores Con amplias zonas abiertas Para combatir Y crear narración ambiental No Rest for the Living También se planteó Para jugarse De forma cooperativa Ya que se podía disfrutar Por primera vez Con amigos en línea Además de añadir Pantalla dividida en local El episodio sigue siendo Un duro desafío en solitario Pues desde el principio Habrá enemigos De alto nivel Ok Este juego se puede jugar En cooperativo Vamos a ver Si tiene modo cooperativo A ver Multijugador Crear partida Modo de juego cooperativo No mames Esto lo voy a jugar Si tiene wey Star lobby No mames Aquí voy a invitar Amigos wey Que perro Men Ok Mira Aquí entra un cabrón Y se salió Obviamente Pero como ven Ahí está Vamos a abandonar la sala Ya ven Está jalando En modo cooperativo Lang wey Que pinche perro Wey No no mames Wey No 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 Que joya men Que joya Ok Sigil 22 de mayo De 2019 Tras matar al demonio arácnido Del final de They Flesh Consumed Tu primera parada Es la tierra Debes de salvarla De sus engendros Infernales Que están produciendo Una carnicería inimaginable 22 de mayo Del 2019 Estos son episodios Para Doom Gente Para el Doom Clásico Baphomet Sin embargo Manipuló el teletransportador Final Con su símbolo oculto Cuyos arcanos poderes Te llevan a las Cenebrosas costas Del infierno Debes abrirte paso Luchando por este núcleo De stigia maldad Para enfrentarte A los heraldos supremos De satán Antes de regresar A la tierra Para salvarla Sigil Es obra del cofundador De id software Y del director de diseño De Doom Y Doom 2 John Romero Para celebrar El 25 aniversario De Doom Sigil Es el quinto episodio No oficial Continuación De The Flesh Consumed Y está diseñado Para hacer más difícil Con zonas de combate Estrechas Munición ilimitada Laberintos Y trampas El nuevo estilo visual De Sigil Lo diferencia De los otros Cuatro episodios Pues hace especial Incapié En la iconografía Satánica Y presenta Más detalles De los que eran posibles Con las limitaciones Del motor original Creado junto Con otros colaboradores Sigil Representa el espíritu Que sigue impulsando A la comunidad De Doom Desde hace Tanto tiempo Joder O sea Este episodio Fue hecho Por John Romero A la verga No mames O sea Del patrón John Romero Y luego tenemos Legacy of Rust Este es nuevo Gente Este episodio Es totalmente Nuevo Creado en colaboración Con It Software Night Dive Studios Y Machine Games Night Dive Studios Son los que hacen Los ports Se dedican Bueno Han hecho ports De por ejemplo De todos los Turok Del 1 al 3 Night Dive Studios Ha sido el encargado De hacer esos ports Y Machine Games Que son los que desarrollan Los últimos Que han desarrollado Los últimos Wolfenstein Wolfenstein 2 De New Colossus Wolfenstein De New Order O sea Ellos son los de Machine Games Y luego dice Legacy of Rust Es el nuevo episodio De Doom Y el primer episodio Oficial de The Doom 2 Que incorpora Nuevos demonios Y armas El reposo de vasago Como lo llaman Las antiguas inscripciones Tras perderse el significado De su nombre Con el tiempo Los intrusos No tardaron en ponerle Otro nombre Nuevo Eden Al igual que el jardín De antaño El exilio de la humanidad Este reino De reciente asentamiento Fue raudu y brutal Esta remota región Del infierno Que reborsa de recursos Poco naturales Por así decirlo Estaba prácticamente Libre de presencia Demoníaca La unión Aerospace Corporation Que nunca ha escatimado En arrogancia Y excesos Aprendió por la mala Que incluso los demonios Temían algo mayor Y más profundo Cuando los del inframundo Se despertaron La joya de la corona De la UAC Acabó engullida En una cascada De sangre y fuego En solo 3 horas Nuevo Eden Se redujo A un mar de cristal fundido En 3 minutos La cúpula de la UAC Jugó su mejor carta Y en 3 segundos Opesaste los riesgos Antes de aceptar el trabajo Tus órdenes Son claras Recupera la base perdida Y preserva El legado de la UAC O muere En el intento Creo que de todos estos episodios Estos ya los había jugado Este también Evolution Pero por ejemplo Sigil Ese no lo jugué No Rest for the Living Tampoco lo jugué Esto Este de Legacy of Rust Lanzado el 8 de agosto Creo que es el que más Me llama la atención Junto con No Rest for the Living Sobre todo El Legacy of the Rust Porque es algo Es increíble Que sigan desarrollando Contenido para Para Doom clásico Y con estudios O sea Y creado con colaboración De It Software Night Dive Y Machine Games Cabrón O sea No mames Vamos a ver Que modos tiene esto Es que ve No 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 Está genial Cabrón De verdad De verdad Yo nada más Venía a hacer Una pequeña review Y no me esperaba Que tuviera todo esto También tiene soporte Para mods Lo mismo Explorar O sea Tiene un montón de cosas Le das jugar Multijugador Online Todo esto Tiene modo cooperativo Que chingón No 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 Gente Esto vale Totalmente La pena No quiero Spoilear El El contenido Porque posiblemente Lo vaya a jugar En algún video Pero no No mames No No mames Joder Tengo que jugar Esto en directo Gente Tengo que jugar Esto en directo Discúlpenme Pero tengo que jugar Esto en directo Ahorita venimos A ver el contenido Y una pequeña review De lo que Es esto O sea Que genial Que genial Que carta de amor Joder Que carta de amor Que puedo decir Gente Si ustedes son Fanáticos De los shooters De doom Crecieron con doom En los años 90 Bueno no importa Si crecieron En los años 90 Si te gusta el estilo De los shooters De corte clásico Y te gusta doom Que es prácticamente El papá De los shooters Modernos El papá de los shooters En general Esta es una colección Que sinceramente No se pueden perder Sinceramente La tenemos disponible Totalmente En xbox game pass Tengo entendido Que esta disponible Para todas las plataformas Y si tu tienes Estos dos juegos Creo que la actualización Creo que es gratuita No estoy muy seguro Porque como yo lo tengo En xbox game pass Pues aquí lo tengo Simplemente Entre al juego Y me lo descargue Aquí esta Doom Más doom 2 Que piensan de todo esto Muchachos Son fanáticos Conocían estas expansiones Estaban enterados De esto Que lanzó Bethesda 8 software Por la Quakecon Que opinan de todo esto Creen que vale la pena Les llama la atención A mi la verdad Es que si Lo recomiendo Por supuesto Que si Si no lo tienen Si no tienen xbox game pass Y pueden adquirirlo Estaría increíble Que lo hicieran La verdad Porque es una pieza Una joyita De la historia De los videojuegos Desconozco Si va a haber Edición física De esto Eso que estaría Mamaloncísimo Por ejemplo Que sacaran una versión Física para Nintendo Switch Con el Cartuchito No se A lo mejor De Limited Run Que hace unas Limited Run Hace unas Ediciones físicas Muy chingonas Ojalá que si Estaría Mamalon Pero ustedes muchachos Dejen que me estarían Acá en comentarios Que les pareció el video Les llamó la atención Les convencí De comprarlo Todos déjenmelo saber Por ahí En los comentarios Posiblemente En estos próximos días Voy a estar jugando Algunas de estas expansiones Porque me llama mucho Atener sobre todo La de Legacy of Rust Posiblemente Las juegue con algún Compita Para pasármela bien Porque Estar cotorreando Y todo Y pues para Para darle un poquito Más de vistazo A un gameplay Más largo De esto Y pues nada Muchachos Antes de despedirme Me gustaría invitarlos A que se suscribieran Al canal Y a que activaran La campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los nuevos Videos y directos Que hacemos diariamente Y además de seguirme En mis redes sociales Que estarán apareciendo En pantalla Y en la descripción Para un contacto Más directo Y pues nada Esto ha sido todo Por el episodio Del día de hoy Yo soy Lestat Y recuerden Que juntos somos Cultura Gamer Y que por supuesto Doom es eterno Hasta la próxima chicos Chao 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 Chao